Este 2021 ha sido declarado para San José, como lo propuso el Papa Francisco en la Carta Apostólica Corazón de Padre. Esto en el marco del 150 aniversario de la declaración de este santo como patrono de la Iglesia Universal. De ahí, que haya convocado a todos los cristianos para mencionar o conmemorar el año como el año de San José. Y como movimiento católico de familia, respondimos y acogimos este llamado, donde hemos realizado varias acciones encaminadas a la promoción y su conocimiento. En preparación a este culme de las actividades, hoy nuestro querido padre y amigo, el Padre Luis Asano, con ese carisma especial que tanto le caracteriza, nos ayudará a profundizar con el tema San José, ejemplo y guía para la familia. El Padre Luis, como cariñosamente le conocemos, es un sacerdote católico diosesano, originario de Tucumán, Argentina. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Tucumán el 23 de marzo de 2012. El Padre Luis es graduado en Teología de la Universidad Católica de Argentina y en Orientación Familiar por la Universidad Australia. Mágister en Liturgia El Padre Luis es cofundador y director de Misioneros Digitales Católicos y ha publicado libros, Un Año con Jesús y Evangelio Orante 2021. Bienvenido Padre Luis. ¡Qué alegría que nos acompañe esta noche nuevamente! Buenas, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes, un saludo para todo el movimiento a nivel mundial que también están acompañándonos en esta noche. Y bueno, vamos a trabajar un poco la figura, la figura de San José para que lo podamos ir analizando en este camino y en este momento. Así que vamos a trabajar juntos este momento y esta propuesta. Voy a poner allí el power para que lo puedan seguir ustedes en este caminito que vamos jalando, moviéndolo juntos. Y por un lado vamos a ver este punto, ¿no? El ser esposo y padre como San José. Por eso, en la figura de San José me gustaría entrar en tres ejes que me parecen fundamentales, que tendrás que cuidar en tu vida, sobre todo en tu labor conyugal, en tu labor familiar, que en primer lugar es la identidad. ¿Vos con qué te identificás? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu historia? Que esto también habla, ¿no? No es la misma historia de tu cónyuge, no es la misma historia de tu mujer, de tu marido. Y creo que la clave es esto, ¿no? ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos como eje? Que esto es lo que marcó mucho en San José. En San José tenían claros sus límites, tenían claros de dónde venía, tenían claros cuál era su historia, tenían claros cuál era su camino. Pero al mismo tiempo, al encontrarse con María y al encontrarse con el conflicto, al encontrarse con la crisis, al encontrarse con el desafío, genera un camino, pero reconociendo quién es él. Por eso mismo llega incluso a decir, bueno, ¿qué hago? Y por eso tuvo ese sueño, el sueño en que el ángel Gabriel le manifiesta cuál era la misión. Pero uno descubre su misión cuando descubre su identidad. Por eso creo que es importante que vos hoy te plantees y te preguntes cuál es tu misión, pero desde tu identidad, desde quién sos vos. Por otro lado está el punto de la autenticidad, ser auténtico, marcarte en tu historia como sos. Esto también lo marcó San José. Ser auténtico, poner tu pizca, tu realidad, tu historia en lo demás. Y desde tu autenticidad mostrarte como sos, mostrarte con tus límites, con tus errores. Incluso mostrarte con aquellas fallas que también has cometido y has tenido. Y por un tercer eje está el autoestima. El autoestima de saber valorarte, mostrarte tu identidad, mostrarte como sos, valorarte como un eje preciso, primordial. El autoestima que te llega incluso a valorarte en tu realidad personal, en tu realidad familiar. El valorar lo que tenés, el valorar incluso a esta familia que te ha tocado, incluso valorar a estos hijos que te han tocado. Capaz que vos decís, bueno, pero tengo un millón de problemas. Pero valorá, valorálo porque es esto lo que Dios te ha constituido, te ha concedido para caminar y para crecer. Entonces, uno lleva al otro, identidad, autenticidad y autoestima. Son los tres ejes fundamentales a trabajar en tu historia. Son los tres ejes para incitar en tu corazón hacia un camino de perfección. Por eso, vamos a entrar incluso al proceso que se va gestando en la vida de uno. Y por un lado está esto de la pasión. La pasión, vos sabés que es algo que gesta nuestra vida. La pasión, y esto dejando de lado la figura de San José, sino que es más bien en el proceso de tu vida y de tu historia. Por un lado, entras en un estado pasional. Cuando te dejas llevar, y por eso lo pongo el término, los fuegos artificiales. Porque son esas cosas que son momentáneas, que son del momento, lo pasional. Esto de, bueno, ahora estoy entusiasmado con esto, estoy entusiasmado con el otro. Y ese fuego artificial tarde o temprano se termina. Por eso cuando uno lleva un camino de inmadurez, de adolescencia, de vida, cae en una fubosidad de vida, en una pasión y en un apasionamiento. En donde mitad actúa con pasión y en mitad se miente, porque idealiza las cosas. Y qué interesante que vos te puedas plantear esto. Vos sos una persona idealista, vos sos una persona que idealiza a las personas y a las cosas, las situaciones. Pero aquí entra otro eje, que es la falta de estabilidad y el desamor. Cuando uno empieza a mirar los límites, cuando uno empieza a mirar la podredumbre que uno puede llegar a tener. Cuando uno empieza a mirar esas cuestiones de fallas que tiene en uno, en el cónyuge, en el otro. Cuando uno ve lo que el otro también tiene como error, de esa persona que te has enamorado, de esa persona que te has apasionado. Entonces ahí te lleva al siguiente eje, que es el amor en sí, el amor, la profundidad. El poder adentrar en un eje distinto. Es cuando uno supera el desamor, cuando uno supera la falta. Y cuando asume al otro incluso con las faltas. Pero después llega el encuentro del alma, la trascendencia. Comprender que esta relación ya no es de dos, sino de tres. Porque entra Jesús. Porque entra una espiritualidad. Porque uno comprende que tiene un llamado y una misión. Porque uno comprende que Dios te ha elegido para que camine con esta persona a la vida. Para que sean felices. No porque no eran felices, sino que son dos personas felices que se unen para seguir siendo felices. Y es este el proceso. Y es este el camino. Y este es el camino de trascendencia. Recordando que vos tenés para darnos, a nosotros, un mensaje y una misión. Y ese mensaje no pasa por palabras que tengas que decir. Sino por tu actuar y tu forma de ser. Volviendo a esto. Identidad, autenticidad y autoestima. Que son los tres ejes para que lo trabajes. Bajo este proceso, creo que en esta asamblea es importante que vos te puedas plantear. Y que lo puedas hablar con tu esposa o con tu esposo. ¿En cuál de estas etapas estás? Hoy, tu relación familiar, matrimonial, ¿está reducido a lo pasional? ¿Está reducido a momentos? ¿Está reducido solamente a la parte afectiva? ¿A la parte sensual? ¿A la parte sexual? ¿A la parte económica? ¿O hoy estás en una situación de falta de estabilidad? ¿Estás en un proceso de desamor? ¿Dónde ves el error de ella? ¿Dónde ves totalmente el error de él? ¿Y se reduce a ello? Por el otro lado, qué interesante que puedas mirar si en tu camino de profundidad hoy está viviendo el amor. Una profundidad, una relación donde se acepta como son. Y donde caminan como son. O si no, pensar si hoy están en el proceso de trascendencia, donde está el encuentro del alma. Donde está el camino de crecimiento. Esto está unido a esto. A identidad, autenticidad y autoestima. Ambos, este proceso es eje de esto. Porque si vos no sabés quién sos, no vas a saber amar. Si vos no sos auténtico, no vas a poder enfrentar y superar la falta de amor o el desamor. Si vos no tenés el valor de vos mismo, el autoestima y valorarte como hijo de Dios, no vas a lograr la trascendencia. Por eso, siguiendo un pasito más bajo la figura de San José, en lo que a él le tocó vivir, incluso en este punto de cuando se tuvo que escapar a Egipto, que llegó a María y a Jesús, también genera esto. Ese amor a Jesús y ese amor a María. Porque la atracción lleva al amor. Y el amor lleva a la confianza. Y que son los tres valores que me parecen que son buenos, que lo puedas trabajar en tu vida familiar, incluso en tu relación. ¿Cómo es tu labor? Si todas estas cuestiones solamente se han quedado en cosas de atracción. Esto que te atrae. Pero hay verdaderamente un amor. Un amor, esto es lo que nos explicaba el Papa Benedicto en su momento, ¿no? Los cuatro ejes de amor. El amor ágape, el amor eros, el amor de padre, el amor de amigos. El amor ágape. El dar sin esperar recibir nada cambia. Porque ahí es donde se gesta la confianza. Si no hay confianza dentro de la familia, se cae todo. Si no hay confianza en el otro, se cae todo. Por más amor o atracción que pueda existir. La confianza es el punto culmen de ese punto de amor. Y ese amor lleva a su punto culmen en la confianza. Y por eso vamos a entrar en la definición de amor. El amor es la alegría que me da la sola existencia de la persona amada. Vuelvo a repetirlo porque es muy interesante. Tomada por Jack Maritain. El amor es la alegría que me da la sola existencia de la persona amada. Por lo tanto, la alegría. No estoy hablando de la sonrisa, de oh, wow. Sino que estoy hablando del optimismo que me genera. El punto de la alegría, cuando estamos definiendo esta definición, valga la redundancia, estamos hablando de que yo me siento pleno con el solo hecho de saber que tal persona existe. Yo solo me pongo bien y contento y alegre y entusiasta por el solo hecho de la persona a quien yo quiero, a quien yo amo, sé que está bien. Conmigo o sin mí. Te lo vuelvo a repetir. El amor es la alegría que me da el optimismo, el entusiasmo, la sola existencia de la persona amada. Me hace bien saber que la persona a quien yo amo está bien. Conmigo o sin mí. Por eso, este seguimiento a Jesús, ¿qué me va a generar? O ¿al qué me va a motivar? Me va a generar este seguimiento, conocer. Yo lo conozco a través de mi cónyuge. Esto es lo que enseña San Agustín, ¿no? Señor que te conozca, Señor que me conozca. Cuanto más me conozco, cuanto más conozco esta relación y la acepto, más amo a Jesús, más comprendo a Jesús, más me entusiasmo por Jesús. Y ese conocer me lleva a aceptar. Acepto mi realidad de vida, acepto mi historia, acepto mi identidad. Es ahí donde puedo comprender el punto eje de mi vida cristiana. El aceptar mi realidad, el aceptar mi compañía, el aceptar mi compañera, el aceptar mi compañero. Porque eso me lleva a conocer más a Jesús. Ahí está el eje de la vida cristiana y ahí viene el término de santificación de la vida matrimonial. Cuanto más conozco, más amo. Y cuanto más amo, más acepto. Y cuando yo amo, aceptando lo que es esta persona, cuando yo amo, cuando acepto lo que esta persona trae en su historia de vida, entonces ahí crezco en mi relación espiritual. Ahí crezco en la visión de trascendencia de lo que implica la vida cristiana. El tener una visión sobrenatural. Porque es esto también lo que vivió José. Conoció a Jesús, aceptó lo que tenía que llevar adelante con Jesús porque lo amó. Vos, ¿cómo vas a poder llevar adelante toda esta historia de vida que hoy te toca? Aceptando tu realidad. Y una vez que aceptes tu realidad, aprenderás mal. ¿Cuál es tu total realidad? Pero ¿cómo se inicia todo esto? Conociendo. Por eso, qué importante de que vos puedas mirar tu historia, tu camino y tu trascendencia en todos estos ejes. En que vos puedas discernir todo este camino de trascendencia que vos mismo vas gestando y que vos mismo te vas generando en la historia de vida, con todo lo que afecta, con todo lo que implica, con todo lo que te lleva al entusiasmo de vivir, de gestar, de generar. Y que por sobre todo puedas vos descubrirte en sí. Que vos puedas caminar, que vos puedas entusiasmarte. Y que vos puedas llenarte de esto que es Dios. Y cuando vos caminas en este camino, y cuando vos comprendes lo que implica este camino en su totalidad, entonces es ahí donde vos vas gestando un camino distinto. De trascendencia, de mirar a Dios, de lucha interior. Entonces, es por aquí donde vos te vas gestando y donde vos te vas generando. Cuando vos, y espero que entiendas esta definición, Cuando vos comprendes tus límites, cuando vos comprendes y aceptas tus límites, conoces tus potenciales. Cuando vos comprendes y aceptas tus límites, comprendes tus potenciales. Por eso, me gustaría, antes de terminar, presentarte una herramienta que me parece muy interesante para que lo puedas analizar y para que puedas comprender a qué me refiero. En este caso, que me parece muy interesante y creo que te puede ayudar a gustar bien en tu vida. Cambia lo superficial, cambia también lo abundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima actual, cambia el홍or real, y así como pudo caer. que yo también no es extraño Awey Riqui tambien Buena voz Soledad tambien Awey Riqui tambien Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por mas lejos que me encuentre El recuerdo y el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas No se me va, no se me va No se me va Como te llamas Yo me llamo Francisco Soy de Córdoba De Coronel de Tirolesa Tengo 22 años Y te voy a hacer una pregunta Explícame por que me hiciste llorar La verdad no se como explicarle O sea, como que quería llegarle Aplausos 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 Sufro de Sufro de De Tartamudez Desde los Seis años Y bueno, es como que me costo un poco seguir Y con la vida Y con la vida Y bueno, y lo que me salvó fue Cantar Es como que Como que lo que no puedo decir Lo Canto para que le llegue a la gente Yo A mi me encanta mucho cantar con el corazón Para que le llegue a la gente Guau Tu sabes que Aplausos 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 Yo 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 te voy a decir algo, bro Hay mucha gente en el mundo que canta muy hermoso Es la verdad Hay mucha gente que canta hermosísimo Mejor que todos los que estamos aquí y todo eso Pero hay gente específica que Dios escoge Para tocarle la vida a la gente Y a ti se te nota más de lo que tú puedes imaginar Y yo creo Que tú ni te has enterado todavía Lo mucho que Dios te va a usar a ti Este programa está hecho específicamente también Para brindarle la plataforma a gente como tú Para llevarle un mensaje de esperanza y de amor A la gente que está viendo que lo necesita Y cuando alguien canta De la manera que cantas tú Y comunica De la manera que comunicas tú cuando cantas No hace falta que hables No hace falta que digas más nada Porque con lo que tú dijiste cuando nos cantaste Dijiste todo ¿Ok? Gracias Gracias Le agradezco muchísimo Esto que estamos haciendo nosotros Es tratar de convencerte Para que vengas a nuestros respectivos equipos Creo que nunca sentimos tanta necesidad De tener a alguien como vos en el equipo Estoy con un nudo en la garganta Quiero decirte que Elegiste una canción muy especial para nuestro país Para Latinoamérica Pero particularmente para nuestro país La mejor versión de esa canción Sin duda Es la de Mercedes Sosa Y la tuya No está tan lejos Vos sabés que a mí me llegaste desde acá Lo que me emociona de vos Es que te transformás Que es algo que me pasa también a mí Es como Vos estás ahí parado Con tus manitos así Como quien no quiere la cosa Después de habernos hecho llorar a todos Y decir Bueno, es como si yo no hubiese querido todo esto Y yo con toda esta emoción Te digo Convencida De que vas a llegar muy lejos En este programa Y en la vida Porque ya has dado un paso maravilloso Que me encantaría Y deseo De todo corazón Que estés en mi equipo Porque no muchas personas Logran lo que lograste vos hoy Que tenés una voz privilegiada Limpia Profunda Que hiere el corazón Pero de la mano la más linda Creo que es importante Que podamos discernir A través de Francisco Este muchacho Francisco Benítez Que fue el ganador de la voz Argentina de aquí Que ha marcado cinco puntos Para que también lo pienses Primero Cuando reconoces tus límites Descubrí tu potencial Segundo Aceptar tu identidad Implica también Aceptar Lo que amas En este caso de Francisco Su música Bueno Fíjate que es lo que hoy Te toca aceptar a vos Tercero Francisco Logró superarse a sí mismo Pero Reconociendo su realidad Creo que es importante En tu vida familiar Reconocer tu realidad Como hizo San José Reconocer No renegó de lo que le tocó Lo aceptó Cuarto Es aprender a descubrir Es aprender a descubrir Que cuando uno Verdaderamente lo hace Desde el corazón Puede moverse y limpiar Así como vio los corazones De mucha gente Gente especializada en el canto Bueno Pensa que es lo que hoy te mueve Para seguir viviendo Y apostar Y quinto Descubrir que cuando uno Hace las cosas Desde el corazón No tiene límites Bueno Fíjate si los límites Que hoy vos tenés Te los pones vos O te lo pone la vida Bueno Espero que hayan podido Descubrir un poquito más A través de la figura De San José Cosas de la vida Le agradezco de corazón A todos los que me han permitido Participar en esta asamblea Y que Dios los bendiga Muchas gracias Que bonito mensaje Padre Muchas gracias Porque nos queda esa dinámica Para hacerla como matrimonio Verdad Para poder descubrir Como el amor Y que tipo de amor Está en nuestro En nuestro matrimonio También esperamos que Que ese último video Que nos pasó Que el diálogo Se convierta Como el canto Del chico Del video Verdad Poder Convencer siempre Bajo el amor De Dios A nuestros cónyuges De que el amor Es lo más importante Querido Padre Luis Queremos agradecerle Por acompañarnos Esta noche Y compartir Estas luces espirituales A través Del ejemplo De San José Para nuestros matrimonios Y nuestras familias También Antes de que se nos vaya el Padre Quisiéramos invitarles También a todos Para la próxima formación Que tendremos Con este invitado especial Que hemos tenido Ahora con el Padre Luis Sazano El martes 19 de octubre A las 7 pm Siempre Hora del Salvador En nuestra página del texto Gracias querido Padre Por acompañarnos En esta noche Una vez más Y también agradecer A todos nuestros hermanos Por unirse a esta transmisión